Mujer de 90 años ganó la batalla del COVID-19 y fue dada de alta en el hospital de Chao. Tras permanecer por 44 días, hospitalizada Inés Cárdenas Paredes, afectada por neumonía del SARS-CoV-2 severa, fue dada de alta a una mujer de 90 años, oriunda de la isla Meulín, en la región de Los Lagos. Emocionado el director del recinto, doctor Marcelo Cristi, despidió personalmente a la adulta mayor que gracias a los cuidados y atención de los funcionarios pudo ser dada de alta, recalcando que este tipo de imágenes viene a llenar de esperanza a los equipos de salud, a las personas que hoy tienen a familiares y amigos hospitalizados afectados por el COVID-19. En medio de aplausos, el personal y usuarios del recinto hicieron una pausa para demostrar su alegría por la recuperación de la paciente. En este sentido, quisimos dialogar con el director del hospital, don Marcelo Cristi, para que nos comente cuál había sido el proceso que se había vivido con esta paciente para ser dado de alta. Informarles que, bueno, ayer, a la hora del mediodía aproximadamente, se da de alta a una paciente adulto mayor de 90 años, oriunda de la isla de Meulín, ¿cierto? Que luego de estar 44 días hospitalizada por neumonía COVID grave, pudo darle la lucha a este virus. Estas son las situaciones y acontecimientos que para nosotros como equipo de salud nos da motivación, nos da esperanza y nos da ganas de seguir en esta lucha constante del virus. Ha sido bastante duro esta pandemia, nadie estaba preparado, por supuesto, pero obviamente los equipos, la humanidad, el cariño entregado y el amor que tiene el equipo del hospital de Alchado, creo que es valorable y destacable. Así que, nada, darle un abrazo gigante a esta familia, que en verdad fue muy preocupada por su madre, a pesar que no la podían ver. El llamado todos los días, mañana y tarde, ha sido muy importante. Y además los mensajes de sus nietas que se pegaron en las paredes de esta habitación, creo que le dio un realce y me dio una motivación a la abuelita de la isla a salir adelante. Así que, muy contento por esta situación y felicitar a todo el equipo del hospital de Alchado, ya que han dado todo lo que tienen para seguir adelante en esta pandemia. El alcalde de la comuna, don Washington Ulloa, también se refirió al tema y, bueno, y intenta seguirse cuidando en la comuna. El día de ayer esto se dio de alta en el hospital de Alchado a doña Inés Cárdenas, oriunda de la isla de Meulín, un adulto mayor de 90 años que estuvo en el hospital de Alchado, hospitalizado por COVID, por 44 días. Yo creo que fue un día espectacular, ¿cierto?, para todo el equipo del hospital de Alchado, liderado por el doctor Cristi, donde de una u otra forma vieron con mucha alegría, con mucha satisfacción que su trabajo, su profesionalismo, lo llevó a este tremendo, cierto trabajo, valga la redundancia, que realizaron en beneficio de cuidar a esta adulta mayor, de mantenerla vigente y reunirse el día de ayer en horas de la tarde con su familia. Regresar a su querido Meulín, nosotros como municipio de una u otra forma, a través de la Corporación de Educación y Salud, pusimos todos los medios para igual trasladar la vía marítima y posterior vía terrestre hasta su hogar a la isla de Meulín. Creo que es una instancia muy, muy reconfortante, mucho se valora, acepto la vida al día de hoy, y que mejor que esta vecina, este adulto mayor, haya salido de este tema tan complicado, que lo tuvo igual con el requerimiento de oxígeno, con la preocupación constante del equipo de profesionales, del hospital de Achado, con la preocupación constante de la familia, si es que iba a salir, cierto, o le iba a ganar la batalla. Gracias a Dios, le ganó la batalla, yo creo que fue una noticia a nivel nacional, que impactó muchísimo, incluso un reconocimiento muy especial al equipo de trabajo del hospital de Achado, por parte del Ministerio de Salud, a través de su referente, el ministro, el doctor Enrique París. Así que no me cabe la duda que el día de hoy ella está feliz en su hogar, hemos estado en contacto con sus familiares en horas de la mañana, y realmente la emotividad los embarga, y tener su patrimonio humano vivo, su mujer, su abuela, su madre, su hermana, en fin, todo, todo, al lado de ellos, creo que es espectacular en bien y en beneficio de toda la familia. Aquí, vuelvo a reiterar, agradecer, pero de lo más profundo de cada uno de nosotros, el gran trabajo y compromiso que han realizado todos los profesionales del área de salud que componen el hospital de Achado. ¡Gracias!